A lo vez detrás de la cama es de compa Paco, compa Edgar en el audio El curriazo del treque y dice más o menos así, márcale compa güero Yo no soy muy popular y no me importa la fama, salen las cosas mejor Por debajito del agua, empresarios al mayor, dedos de productos que son exportados A los treques con los gringos, que mandan papeles tranquilos pintados Y es un amigo mechudo, me cae muy bien al 100 valorado Solo les quiero decir, que son muy buen mexicano, aunque se porta muy bien Con gusto brindo mi mano, yo tengo muy buen equipo Me gusta operar de forma silenciosa, me gusta la gente seria Usted champeadora, que sea respetuosa Así se ganan los puntos, pero si hay talento, hay que cambiar la cosa El dinero es muy bonito, pero también peligroso Debes conocer a la gente Cuando suele verla a los ojos, suele ver mucho malandro En revistas caros, que ofrece de todo Ruta al mantener en contactos, con los del gobierno, lentes de oro Cuando yo baño, ya vengo, ya tuve el camino, conozco el negocio Ya me voy a despedir No daré mis generales, tampoco ningún apodo Mucho menos mil claves, por debajito del agua El trek a los gringos, sigo negociando Por mi cabrada Franklin, me la llevo muy bien Donde quiera que ando Sigo repartiendo fotos, del amigo mechudo Que siguen sobrando Aquí vamos a correr a hacer el trek Somos los generales de California